Justamente Andrés Manuel López Obrador salía del tribunal y se dirigía a la casa de transición en la colonia Roma. ¿Es así o no? Irving Pineda, decían que haría una parada antes a comer con su familia. Coméntanos qué es lo que está pasando. Así es, Luis, Jaime, los saludo con gusto. Déjenme informarles que viene en camino para acá, para esta, la casa del cambio, aquí en Chihuahua 216, en la colonia Roma. López Obrador va a llegar por insurgentes, dará la vuelta en Chihuahua y los simpatizantes ya lo están esperando. Quiero informarte que desde temprana hora, bueno, aquí en esta, la casa del cambio, no paró. Estuvieron desde la mañana algunos simpatizantes, inclusive cuando recibía la constancia de mayoría, se escuchaban algunas ondas radiofónicas aquí, bueno, algunos aplaudieron, algunos dijeron sí se puede, sí se puede. Y también comenzaron a llegar, pues, algunos compañeros representantes de los medios de comunicación. También hasta aquí la oficina de atención ciudadana que comanda Leticia Ramírez ha estado funcionando porque decenas de personas con este inicio del cambio de gobierno, pues, vienen a dejar su currículum, vienen a pedir empleo, algunos más vienen a dejar algunas propuestas. Pero este papel, como dice López Obrador, este diploma que ya le dieron, es muy importante y ya lo comentaba hace rato bien Jaime Guerrero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Con esto ya hay una petición formal para que se pueda reunir con el presidente en funciones todavía, Enrique Peña Nieto. Una reunión que se perfila pudiese darse el jueves, viernes o el lunes de la siguiente semana. Pero también con ello López Obrador va a conocer, va a conocer minuciosamente las cuentas, cómo está el país, el estado financiero del país, por decirlo así, a fin de que pudieran haber los primeros ajustes al presupuesto. Y es que los dos equipos económicos, el de López Obrador que comanda Carlos Urzúa y el que también tiene el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, van a comenzar a reunirse para comenzar con esta cirugía en el presupuesto 2019. Presupuesto que le toca enviar al presidente Enrique Peña Nieto a la cancha de San Lázaro, a la cancha de la Cámara de Diputados, pero que sí tiene una propuesta muy diferente a la que vimos para 2018 y los demás días, los demás años, 2017, 2016. Pero también con este documento se abre la puerta a pedirle un favor, un favor que le va a pedir López Obrador al presidente Enrique Peña Nieto y que también por ello es de vital importancia que se reúnan. Es el favor para que envíe esta iniciativa para que haya solamente una dependencia que se encargue de la seguridad de todos los mexicanos. Con esto va a desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad, desaparecería de las funciones de gobernación y esta Comisión Nacional de Seguridad se iría a una nueva dependencia. Por eso era de vital importancia que recibiera este documento y también podemos adelantar que va a comenzar con una gira. En 40 días López Obrador va a iniciar con una gira, una gira que lo vamos a ver de jueves, de viernes, de sábado y domingo. Van a ser 100 mítines, 100 reuniones con sus simpatizantes, donde ellos le van a presentar algunas propuestas o le van a demandar lo que se requieren en las comunidades más pobres de este país para que las pueda aplicar en su eventual plan de gobierno. Una de las imágenes que seguramente robará cámara ya en 40 días. La verdad es que aquí los periodistas se están esperando a López Obrador, quieren platicar con él. Sabemos que dio un discurso importante por allá, no sabemos si aquí va a haber alguna conferencia de medios. La verdad es que algunos están muy disciplinados, que ya están formados aquí en la Casa del Cambio. Pues será cuestión de minutos entonces, Irving, en cuanto llegue Andrés Manuel López Obrador a esta casa de transición, donde también hablabas de estos 40 días justamente de gira, donde escuchar algunas peticiones, peticiones que también llegaron hasta ahí, desde muy temprano. Sí, claro. Y es que imagínate que llegaron arreglos florales, artesanías, inclusive vinieron representantes de comunidades oaxaqueñas para dejarle flores, para reconocer el documento importante que ha recibido hoy, pero también para pedirles que no se olviden de los indígenas de Oaxaca, uno de los lugares donde Morena alcanzó lugares punteros en todos los comicios para renovar la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Le piden, licenciado López Obrador, no se olvide de los indígenas, si es necesario, pues hay que revisar esta ley. Muchas gracias, Irving, por el reporte. Gracias también, Jaime Guerrero, desde el Tribunal Electoral. Es justamente lo que ocurrió toda esta mañana. Gracias a los dos por su reporte. Muy buena tarde.